Hola, me llamo Annalisa. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Estoy cocinando para mi familia Eva y Rolando. Mis reglas cuando estoy cocinando para mi hermano y mi hermana son que tiene ser rápido, fácil y deliciosa. Hoy estoy cocinando migas. Aquí está una lista de lo que necesitas. Dos huevos, tres cucharadas de aceite vegetal, dos tortillas de maíz, un cucharada de mantequilla, sal y pimienta. Primero puse el horno a seis. Estoy echando tres cucharadas de aceite vegetal en la sartén. Ahora tengo preparar las tortillas. Estoy cortando las tortillas en tierras pequeñas. Espera hasta que el aceite esté caliente. Añadir las tortillas. Voy a cocinar hasta que estén dorados y crujientes. Voy a cocinar hasta que estén dorados y crujientes. Eso debería ser suficiente. Ahora voy a añadir sal y pimienta para el mejor sabor. Tengo poner el horno a cuatro porque voy a preparar los huevos. Pongo una cucharada de mantequilla en la sartén. Ahora ponga los huevos en la sartén y patalos. Nunca batir los huevos antes de cocinarlos. Paparán los huevos antes de cocinarlos. Paparán los huevos antes de cocinarlos. Ahora los hace mejor sabor. Ponga quita bata. Ponga quita bata. No se puede dejar de batir. Ponga quita bata. Mezcla los huevos de la otra sartén. Y así es como haces migas. Espero que hayan disfrutado mi programa. Adiós. 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 Adiós.